¿Qué es la realidad del Cusco? Veo que con alegría y agradecimiento reciben su certificado y eso también me anima a mí para impulsar mejor, preparar mejor los cursos que van a venir después. Mi nombre es José Luis Zárate Ujanda, estoy participado en la cátedra de Juan Meléndez, curso de religión, antropología y turismo. La calidad de enseñanza es creo que uno de los pocos lugares en los cuales se puede tener el privilegio de tener este tipo de enseñanza. En comparación a otros centros de educación que tuve la oportunidad de estar, el mejor, hasta el momento el mejor. Tengo una enorme gratitud a la orden de los dominicos, debo reconocer que era escéptico, no soy católico, pero claramente he visto que los docentes son bien, pero bien abiertos, preparadísimos. No hay ninguna duda, hay bastantes estudios y sobre todo creo que el tema más importante, bastante preparación de parte de ellos hacia nosotros. Indudablemente un curso muy importante que en cuanto se refiere a la formación afianzado, mi formación primero cristiana, a poder aperturar más mi conocimiento en cuanto se refiere a la obra misional que tuvieron acá los dominicos, como han expandido, ¿no? Esto que es la evangelización en Perú. Por otra parte, en la parte académica podría decir, que ha afianzado mi parte moral, mi parte en cuanto se refiere a la ética, que es algo importante para la vida del ser humano. Y como docente, esto más aún hace de que yo, dentro del rol que cumplo dentro de la sociedad cusqueña, haré expansivo a la sociedad cusqueña, a mis alumnos, a mis colegas, ¿no? Que es lo importante. Estoy feliz de haber participado en esta cátedra organizada por el convento de Santo Domingo, la provincia de San Juan Bautista del Perú, conjunto con la Universidad San Martín de Porres. Estoy feliz de haber aprendido varias cosas sobre la antropología, la religión y el turismo. Agradezco a mis profesores, a los frailes dominicos, tanto como los profesores de la Universidad San Martín de Porres, por esa paciencia que nos han dado las clases cada viernes y cada sábado. Asimismo, invito a la población cusqueña que participen en estos cursos, que nos ayudan a formarnos profesionalmente, como personas y como cristianos. Asimismo, invito a la población cusqueña que participen en estos cursos, que nos ayudan a formarnos profesionalmente, como personas y como personas y como personas y como personas.